Primero que vamos a decir que la señora Pampita no va a estar lunes y martes acá en el programa, es increíble. O sea, Pampita está de paro, tremendo. Se va de vacaciones, tremendo. Nos vamos unos días de vacaciones. Nos vamos unos días, nos vamos nosotros también, ¿no? Vamos todos. Acá estamos. Bueno, señores, en lugar de Pampita, el lunes y el martes va a estar reemplazándola acá en este jurado, por primera vez en el jurado del bailando, la señora Lizzie Tagliani. Así que Lizzie Tagliani va a debutar como jurado, Lizzie Tagliani. Se sorprendieron ahí los coaches. Si usted no me cuenta nada a mí de la salsa africana, del merengue africano, ¿para qué le tengo que contar a usted, Lolo? Señores, vamos a aparecer.